En el 2012, el juzgado promiscuo de familia emite un fallo a favor de la tutela impuesta por la personería municipal, donde advierten que John Alejandro por su condición mental es agresivo con todas las personas e incluso con sus familiares y que debe ser recluido en un centro de reposo. John Alejandro estuvo internado aproximadamente un año y medio, donde se culminó un proceso de rehabilitación y posteriormente fue enviado a su seno familiar. Este joven estuvo recluido en una clínica de reposo por un año y medio, ahora nuevamente está en las calles y al parecer sus agresiones contra las personas continúan, esta vez sus víctimas son mujeres, quienes son atacadas cuando se niegan a darle cierta cantidad de dinero. Estábamos en Gana haciendo una vuelta, entonces el joven se le arrimó y le pegó un empujón, yo me interpuse entre ellos dos y yo ahí mismo la cogí y le dije, venga mami que es que él es enfermito y él le pega a las mujeres y seguimos normal, después por allí no lo volvimos a cruzar por la peatonal y ahí sí se le arrimó a ella sola, entonces mi mamá le pidió no sé qué, mi mamá le dijo que ya no tenía nada y le dijo es que si no me da, sí le pego. En el fallo aparecen antecedentes donde exponen que a la patología mental de este hombre se suma el consumo de sustancias psicoactivas y que es un peligro para la sociedad, ya que en el 2012 en la inspección de policía radicaron diferentes denuncias por golpear a niños y adultos mayores. Según su diagnosis representaba un peligro para diferentes habitantes, en su mayoría mujeres y adultos mayores, se procedió a través de la ESE solicitar una remisión para que fuera valorada por psiquiatría, en dicha valoración fue prescrito por el médico la internación en una clínica o lugar de reposo. Es que el muchacho es una persona especial, tiene su deficiencia mental, no me parece que debe estar por ahí libre. El artículo 33 del Código Penal exime a John Alejandro de toda responsabilidad penal por su discapacidad mental, más sin embargo con la existencia de la tutela, la prescripción de la internación y el fallo. Las autoridades y sus familiares pueden solicitar su reclusión en un centro de reposo por incidencia de desacato.